¡Suscríbete al canal! Las 12 del mediodía, les cuento, se fue el gordo y como nunca me fui a acostar un rato, descansé, pero oh, chiquilla, necesitaba tanto dormir, mimir, así que descansé súper rico, desperté y me volví a acomodar y después cuando desperté de nuevo, el leíto me había, tenía desayuno, mi bebé me tenía un desayunito, así que me tomé un tecito, un pastelito, después me comí otro pastel que me dio mi mamá y bueno, chiquilla, me puse a trabajar. Y ya terminé, así que las estoy saludando en este día bien soleado, ya empezaron las calores extremas, con eso les digo todo, es más, para este domingo anuncian un calor que primera vez que iba a llegar aquí, les digo a la región metropolitana, vamos a llegar a los 40 grados. Nunca antes, también estoy viendo a los chiquillos, estoy muy, muy contenta de verlos, así que estaba bien emocionada viendo el videíto, terminando de trabajar, les digo el calor que está aquí, está pero ya brutal, Dios apídate de mi gordito y de todos los, la gente que está trabajando en la calle a todo el sol. Vean, ya está golpeando el sol bien, bien fuerte y ahí van bien bonitas las plantitas. Me regalaron esta, no sé si se la había mostrado, que es otra, ¿cómo se llama? Es otra igual a esa. Ay, se me fue el nombre de la plantita. Pero bueno, hay un sol bien, bien bonito, bien fuerte también. Y para qué les digo, la casa aquí la tengo súper cochina porque de que llegué, digamos del paseíto de allá, de Pichilemú, sí ordené, pero así como por encimita nomás. No he limpiado así como a fondo. Uy, tiene el ojito sucio, espérenme. Ahí sí, no he limpiado como a fondo. Eso, pues, quiero limpiar bien, mover bien las cositas para dejar bien limpiecito porque está así, o sea, ahora me levanté y estaba así porque el hijo echó una ordenadita. Pero ustedes saben, pues, no es como a uno le gusta, así que bueno. Puse dos inciensos, uno aquí, otro allá afuerita. Ahí está el leíto. Tengo desordenadito por aquí, así que a ordenar. Le voy a darle comidita al chacondo, cambiarle ahí el agüita. Así que esto es mi familia hermosa. Voy a ponerme a hacer lo que es el quehacer del hogar, la limpieza, la orden y la organización. Quiero ver, quiero sacar mi ropa de verano porque les digo, ando con esta ropa que tengo ahí nomás que no he sacado mi ropa de verano, pero ya llegó el verano con todo. Así que quiero sacar mi ropa de verano. Chiquillas, tengo harta ropita de verano guardada que está arriba en el ático. Así que cuando se las saco, las voy a subir para arriba. Y eso, me voy a poner a hacer la limpieza, el quehacer, la rutina de suave que no termina. Y acompáñenme en mi ya tarde, en mi tarde. Ahora que tengo la pieza ordenadita en su lugar, voy a estar limpiando los mueblecitos. Hacer reír. Hay frío que quema y ciertas mentiras. Hallaremos ruido en busca de la paz. Noches complicadas no van a faltar, no van a faltar. Pero por amor es que tengo esperanza de que estés pendiente como yo de ti. Este sentimiento interior avanza. Quiero que vean cómo está mi cocina de asquerosita. Miren, cómo está de cochina. Así que bueno, familia hermosa, motívate tú también a hacer la limpieza, el quehacer de tu hogar. Vamos con todo a motivarse. Vean, por aquí tengo el comedor. Y bueno, la mesa está bien cochinita ya. La mesa de centro también. El rack también. Porque aunque limpie diario, el polvo entra mucho. Así que sin nada más que decir, sigamos con la limpieza y orden. Ahora de mi living comedor. ¡Gracias! 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 Es que tengo esperanza de que estés pendiente como yo de ti. Este sentimiento interior avanza porque tú mereces lo mejor de mí. Porque por amor quiero vivir contigo. Ya después de ti no hay mucho que pensar. Eres lo mejor y por eso te digo que gracias a Dios hoy te puedo amar. ¡Gracias! Cambiarán las cosas nosotros también. Pero lo que siento se ha de mantener. Pasarán los años, variará mi voz. Pero mis palabras te hablarán, mi amor. Hallaremos ruido en busca de la paz. Noches complicadas no van a faltar. No van a faltar. Pero por amor es que tengo esperanza de que estés pendiente como yo de ti. Ya mi familia hermosa, vean, todo limpio, cocina limpia, cimera limpia, mesón limpio, toda la losita limpia. Ahora lo único que me queda es el baño y el piso. Y son 25 para las 4, ya tengo el baño remojando en cloro, en poet, así que vamos avanzando, familia hermosa. Y aquí es así como se ve, vean, di vuelta la mesita, quedó bien bonita, bien guay, me gustó, me gusta. Siempre que uno hace un cambio queda bien bonito. Puse ahí el caminito de mesa y se ve bien bonito con la bandejita y aquí dejé esa botita, vean. Tengo puesto música y de fondo la tele también, así que ahí vamos, ahí vamos. Oigan, mi familia hermosa, no terminé, pero di una pausa mientras terminaba de barrer el jardín. Me calenté el almuercito, me le puse un cepillito italiano y un poquito de arroz. Me había servido dos y mucho más arroz, pero partí por la mitad porque era mucho. Mi ajicito, agüita y provechito. Ya, me paré del almuercito y me puse al tiro a trapear, a terminar el baño. Bueno, así que ya estamos ahí terminando de esperar que se seque, se ve bien bonito. Estaba viendo la teleserie también, poniéndole oreja a la teleserie. Mientras aquí también ya barrí, pasé cera, chiquilla, ordené bien. Uy, que huele exquisito, huele delicioso a cera. Muy rico, miren que se ve bonito todo verde, amigas. Ahí voy a prender las luces, dejé bien limpiecito, miren ahí todavía queda cera. Así que bueno, mmm, que mejor que ese olorcito exquisito a limpieza, cerita. Vean por dónde va la planta ya, vaya arriba. Va a dar vuelta toda la casa, literal, porque la otra dio vuelta todo para allá y miren dónde va ya. Wow, un cierto familia hermosa. Qué bonito, así que nada. Casa limpia, corazón contento, son las 4.12 del día. Y les cuento que a las 6 tengo reunión, así que nada, como a las 5 me voy a poner a arreglar, me voy a echar una bañadita, me voy a poner más o menos a 2 para ir a la reunión y me acompañen a la reunión, última reunión del leito. A ver si pasó este cabro. Así que eso, familia hermosa. Estoy cansada. Oigan, mi familia hermosa, bueno, ya terminé lo que es la limpieza, puse toda la alfombrita, limpié toda la casita. Y ¿saben lo que quiero hacer ahora aquí en este espacio, mi gente bonita? Recuerden que tengo esto. Acuérdense que tengo esta maderita que compré en Pichilemu, donde ahí se puede abrir la tapita de la cervecita y cae ahí la tapa. Entonces quiero hacer algo ahí, poner eso ahí. Quiero hacer como un barcito ahí, pero no tengo ni un mueble. Entonces me voy a ingeniar con una sillita nomás mientras y voy a estar echándolo al chanchito para estar comprándome un mueblecito. Pero no por eso, no voy a dejar de hacer lo que tengo gana y deseo de hacer, ¿cierto? Como les digo siempre, como les digo siempre, hace las cositas igual con lo que tienes, ingéniatelas. Y si tú tienes ganas de hacer algo así, bueno, párate, busca a tu alrededor cualquier cosita. Yo me la voy a ingeniar igual y voy a hacer una cosita que le dé como su aire, su caché a un bar, lo que quiero yo, hasta que ya tenga para poder comprar y tener un mesoncito, una mesita, cualquier cosita aquí, hasta una repisita, no sé, ahí voy a estar viendo qué hago aquí. Pero aquí voy a poner esto y se ve bien hermoso, así que le va a dar su onda bien bonita. Así que esa, acompáñame, voy a hacer esa cosita. A darle ese toque a la casita, ¿cierto? Con las cosas que tenemos. Oigan, familia, vean, acomodé uno de los pisitos. Y puse esta tablita mientras le puse este pañito, pensé que iba a cubrir más, pero no importa. Como les digo, lo importante es darle otro caché, miren, le puse este pañito y esta tablita de pichilemu ahí, en caso de cualquier cosa ocuparla. Y allá arribita estuve poniendo esta cosa hermosa, este detalle maravilloso para estar abriendo ahí la cervecita, que caigan ahí las tapitas. Y bueno, ahora voy a estar poniéndole unos detallitos, o sea, como, no sé, ponte tú unas cositas poquitas porque como es el espacio, entonces le vamos a poner su cosito ahí para que le dé su ambiente de bar, ¿cierto? Así que sigamos. Oigan, mi familia hermosa. Y vean, es así como quedó esta murallita, después que no tenía nada, es así como quedó. Le puse esta plantita y quiero que empiece a colgar ahí, empiece a bajar, voy a empezar a acomodarla para que ya empiece a tirar sus hojitas para abajito, así, ahí. Entonces, vean que se ve bonita esta tablita y por acá, vean, puse esta sillita nomás con esta tablita. Esas dos cositas, mientras no quise poner las copas porque está como un poquito, no indeble, vean, quedó bien firme, pero igual, para que no esté así como, no sé, pendiente, que no se caiga ni nada de eso. Y puse estas cositas mientras, este que tengo acá, este otro, y este, ah, este y este, que para atender a la gente. Aquí quiero comprar otra cosita y poner algo aquí bien bonito, he echado una manito de pintura también. Pero mientras tanto, vean que quedó bonito, le da otro aire, otro caché, ah, otra cosa, ¿cierto? Otra cosa mariposa, se ve bien bonito, vean. Bien, bien bonito ese rinconcito, me encantó, ahí con el árbol lavideño, las luces. Voy a ponerle unas lucecitas también para darle su caché, pero familia hermosa, son las 5 de la tarde, y, y tengo reunión a las 6, así que me voy a empezar a acomodar, a listar rapidito, rapidito, y las veo ya cuando esté lista y me vaya a reunión, así que, que hermoso, me gustó mucho, mucho esa cosita, esta madera le da su caché, su onda bien bonita, así que, ay, espero ir luego, de nuevo para poner más cositas aquí, de esta onda de madera, ay, estoy re emocionada, así que, bueno, mis familias, las veo. Miren, dije esa plantita ahí, se ve bien hermosa, ya mis chicas bellas, voy, me puse, bueno, como soy yo, pues así, chorcito, polera, mi carterita, y me hice una colita, me la volví a amarrar, porque andaba más o menos, bueno, ustedes sabían dónde estaba la limpieza, y ya, me voy así, bien brillante, como me gusta a mí, miren que se ven hermosas las pestañas, me pinté los labios, miren, los voy a dar vuelta, es así como me veo, y se ve bien hermosito, vean, qué bonito se ve, así que ya, voy el que al leíto, el yacondo, y eso, la entrada quedó bien bonita, despejadita, nos vamos. Peace Taylor, vean, me hizo una trencita, bien pegadita, aquí ando, polera, me llevo mi agüita, porque ella está tomando agüita, sí, y por aquí, ya eché, uy, estoy media como tiritón, no sé por qué, ya tengo la ropita limpia, quedó dolorosita, así que la voy a sacar, no la voy a atender ahora, la voy a sacar y voy a echar a lavar para irme, y ahí va mi bolsito, y ya me voy, me voy, me voy, me voy, así llego antes, y espero me atiendan antes.